Bígate a la lesbianas, bígate a la lesbiana Se besaba con la hermana, bajo la luz de manzanas Cafeína se llamaba, y era la vaca más bonita de la cuadra Cafeína, de un hijo, time picking all day like at anyone Cafeína, de un hijo, time picking all day like at anyone Cafeína, no eres como una hija Y yo sabía que eras lección No te quise decir Pensaba que me hicieras tú Pero no pasó nada No, 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 no Cafeína, no te quise decir Solo quería que fueras tú Y yo sabía que era así Cafeína, no te quise decir Yo te quiero ir igual Cafeína, no te quise decir Yo te quiero ir igual Estoy en una cabina de internet De internet Estoy esperando a que estés en línea No demores, por favor Estoy en una cabina de internet De internet Mi corazón siempre está que late Quiero ver esta por internet Por internet Te digo que te amo Por internet Te digo que te extraño Y por internet Chiquita, no estamos Por internet Chiquita, nos queremos Cafeína, no te quise decir Yo te quiero ir igual Cafeína Caffeína Que quer ser VCE Yo te quiero ir igual Cafeína 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 ¡Gracias!